Los millonarios negocios de Gerard Piqué que se fueron a la quiebra tras su separación de Shakira. Tras su separación, la vida de Gerard Piqué y Shakira ha cambiado de una forma drástica para los dos. Mientras la colombiana está más enfocada en sus hijos y su carrera profesional, el catalán está más centrado en su relación con Clara Chiamarty. Sin embargo, varios de sus millonarios negocios se fueron a la quiebra. Es sabido que la exestrella del FC Barcelona también llegó a ser dueño de dos restaurantes en esta ciudad española, además de su empresa Casmos, donde actualmente trabaja Clara Chiamarty. De acuerdo con varias fuentes en España, estos restaurantes fueron abiertos por el catalán y tuvo como socia Shakira. En Barcelona abrió una hamburguesería llamada George Mandonguilleria. Este establecimiento se especializaba en vender comida gourmet. El concepto era que cada persona podía elegir la preparación a su gusto, pero se dio a conocer que tras la separación de la colombiana este negocio se fue a la quiebra. Otro de los millonarios negocios que Gerard Piqué tenía con Shakira, del mismo giro gastronómico, fue el Punto Azul. Este restaurante de lujo lo abrió en el 2018. Contaba con varias vistas a la ciudad y al aeropuerto. Dicho establecimiento ofrecía platillos de mariscos. No obstante, ninguno de estos dos tuvo el resultado deseado por el exfutbolista. Actualmente estos millonarios negocios ya no existen debido a que se fueron a la quiebra. De acuerdo con lo compartido por fuentes cercanas al exfutbolista, el catalán se centró tanto en su nueva relación con Clara Chiamarty y llegó a descuidar varias de sus responsabilidades, por lo que se encuentra desesperado por levantar la única de las empresas que le ha dado frutos económicamente, como lo es Casmos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.